Morita y Cleo, dos almas peludas llenas de alegría, se convierten en las cómplices perfectas de Marcos Ginukio en su búsqueda de diversión y amor. En un video compartido por el carismático, primo, amante de los animales, podemos presenciar la maravillosa conexión que ha florecido entre él, Cleo, la gatita traviesa, y Morita, su perrita adoptada durante su estancia en la casa de gran hermano. Es un testimonio conmovedor de cómo el amor hacia los animales puede unir corazones y crear momentos llenos de felicidad. Desde el primer instante en que los tres se conocieron, fue evidente que había una chispa especial entre ellos. Morita, con su cola agitada y ojos llenos de entusiasmo, rápidamente se hizo amiga de Cleo, la curiosa gatita que exploraba con cautela su nuevo entorno. Marcos, con su cálido y amoroso corazón, se convirtió en el vínculo que unía a estas dos criaturas llenas de energía y cariño. En el video, se puede apreciarla la felicidad y comodidad de los animalitos. Es evidente que estos momentos de juego y camaradería son preciosos para él, y su amor por los animales brilla en cada instante compartido. La complicidad entre Marcos, Morita y Cleo trasciende las palabras. Es una conexión basada en el respeto mutuo y la admiración por la naturaleza única de cada uno de ellos. Marcos ha encontrado en estos dos seres peludos la compañía y el amor incondicional que tanto anhelaba. Su devoción por los animales es palpable en cada caricia y cada risa compartida. Es inspirador ver cómo Marcos ha acogido a Morita y Cleo en su vida, brindándoles un hogar lleno de amor y cuidado. Su compromiso con el bienestar de sus mascotas se refleja en la forma en que las trata y en cómo se preocupa por su felicidad y confort. Para Marcos, los animales son más que simples compañeros, son seres que merecen ser amados y respetados en igual medida. El video compartido por Marcos no tardó en recibir miles de comentarios de sus fanáticos que están sumamente enamorados de los tres.